Hola chicos y chicas, aquí estamos en Gaming Mood Hoy estamos con Philip Philip y yo estamos aquí juntitos y vamos a abrir No, se nos sentimos mucho Leonardo Pero no vamos a jugar contigo Vamos a abrir boxes Philip, ¿quieres abrir del Brawl Pass primero? Venga, a ver qué boxes abrimos del Brawl Pass Creo que no tenemos ninguna box ahí A ver Ok, a ver qué es lo que sale Nada Vamos a ver, si le quieres La energía a Philip Todavía no Todavía no, ah, vale Vamos a abrir boxes, ok Venga ¿Qué más tenemos? Para... Para dónde Para eso Nada Bueno A ver qué es lo que hay aquí Uno, dos, esto Nada Y así todavía Así podemos... ¿Cuántas boxes tenemos aquí? Tenemos un montón de boxes Nada no va a salir, en serio Oh, oh, qué es eso ¿Qué es ese gadget? Un gadget para Nita, ¿no? Oh, oh Para rico Para rico Perdón, perdón, perdón Perdón No puede... A ver, a ver ¿Qué tenemos ahí? Un gadget para quién, para quién? Para Dano Oh, para Dano Sí, es ese que tú querías Ah, el que paraliza Bien, guay ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Uh, hay bien para Lou, en serio, sí A ver Quiero un nuevo round Pero no tengo... Ahora más despacio, Philip Vamos Un... Un... A ver Sí Oh, gadget para Frank Guay Sí, ahora papá lo pones Y el ult no funciona a Frank No le... ¿Cómo que no le funciona? Alguien te da el ult, ¿sí? Sí Como search Tú pones esos cascados y nada no se pasa Ok O sea, impide que el ult de los otros jugadores te afecte, ¿no? Vale Nada 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 Más despacio Venga, dale Nada Vamos Doc and Doubler Nada A ver Que tenemos energía por todos lados Nos está dando energía Mucha energía nos está dando hoy Bueno, no está mal Espera Por lo menos podemos subirlos de nivel Espera Ahora pongo esto ¿Y qué? Nada Espero hasta que estará Oh, espera ¿En serio un Star Power? ¿Por qué? ¿Por qué no? Phillip, no va tan rápido Que si no luego Es que quería un Brawler No, le den más Ahí Despacito Querías un Brawler Pero Phillip No es que Nada A ver Nada Pero para Carl está un poco más bien A ver 3, 2, 1 Bueno A ver que tenemos aquí Nada No le den más tan rápido Phillip Token Doubler Otra vez Jo Cuánto Token Doubler A ver O ya puedes subir a Jessie ¿Era? De un nivel Sí Vamos a ver Ok, espera ¿Qué pasa? ¿Por qué das vueltas? ¡No! Gadget ¿Otra vez? Oye, pero está bien tener gadgets, Phil, también Pero está bien también tener Brawlers, ¿no? Sí, pero a ver No siempre Consigues lo que quieres Si va a hacer el gadget Otra vez Me cae en todo Pero si lo es ¿Qué quieres? Nada Nada A ver Espacio Nada Tampoco Nada, chicos Estamos haciendo ahí 50 boxes Y nada No sale nada hoy Madre mía ¿Qué es esto? No hay Brawlers No, no, no Phillip Más lento Come on, man Solo uno Solo un Brawler Solo un Brawler Solo un ¿Qué es un Brawler? Claro, todo el mundo quiere un Brawler, Phillip Pero si no lo consigues No lo consigues Eso es lo que hay Solo un prácticamente No Ahora tiene que estar un Brawler ¿Seguro? Esta vez nos hemos afortunado La otra vez conseguimos cuatro Brawlers Esta vez ¡Es Colette! Sí ¿Colette? No way Lo conseguimos Lo conseguimos Lo logramos ¡Colette! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Guau! ¡Guau! Hemos conseguido Colette Dios, qué guay Un Brawler Por lo menos Un Brawler El que tengo ganas de conseguir Es que tengo ganas de conseguir Es como se llama este El Caracarton este Es quick Pero no va a salir No Ya Última box Venga, a ver Que sea la última box Ves, nada A ver Tienes que poner energía, ¿no? Y creo que había ¿No tenías una box más? No tenías una box más A ver Distribuye la energía Entre los distintos Brawlers ¿Quieres subir los de Power, Philip? ¿O no quieres subir los de Power? Ahora quiero subir a Colette ¿A Colette? Reject Sí Reject No, reject Estamos haciendo el vídeo ahora No, ahora estamos haciendo el vídeo No Luego jugaremos con él Ah, Power 8 Oh A ver Upgrade Power 7 ¿Power 7 tenemos? Aquí tenemos Me parece que no nos quedan monedas casi, ¿no? ¿O sí? Oh Qué subidón, ¿eh? Qué subidón Están al máximo esos, ¿no? ¿Vale? Ok Nos faltan muy poquitos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosita Vamos a dejarlo aquí, el vídeo, ¿vale? ¿Sí? ¿O te queda alguna cosa más que abrir? No No queda nada más que abrir Pues entonces, chicos, chicas Espero que Esperamos que os haya gustado El vídeo Ahora vamos a dejaros Os deseamos una feliz tarde Una feliz noche O lo que sea Adiós Eh... Darles al like Suscribíos Darle a la campanita Para recibir notificaciones Y ahora sí que os decimos adiós Dices adiós, Filip Adiós Hasta luego, chicos y chicas Disfrutad de Lo que queda de día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al al canal